Suba Nepal Suba Nepal Suba Nepal Suba Nepal ¿Qué te estás haciendo? No, no te has ayudado. ¿Por qué te has ayudado aquí? Pues, yo no lo voy a la deurálica. Yo tengo que ir a miyas y a miyas. ¿Quiabas? Si te ha ido, ¿no? Sí, en tuyas. Sí, solo me volvimos a la deurálica. Y me volvimos a la deurálica. Sí, pero yo quiero hacer un poco de comida, me estoy preguntando, ¿viste? Entonces, ¿viste? 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 y 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 Ya estáis en esta luna, se van a hacer un extremo, es un extremo de esa el estafo. La mañana nuestra estación, nos vamos a poner un desfato por donde nos vamos a doğir. Todas las estaciones de la ciudad, tenemos que ver el día de todo el día. ¡Suscríbete! 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 ¡OOO! ¡OOOOOOOO! Ya, a mí me a waar? ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.